Música Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabaros un vídeo Pero la verdad, como os he comentado en redes sociales Os comenté en los dos últimos vídeos, creo que fue Estoy trabajando mucho en el camping, tenemos mucho que limpiar Hay mucha gente y por lo tanto es muy muy complicado Poder sentarme después a grabar cuando llego Porque claro, luego tengo mis hijos, tengo mi casa Y esas cosas también están aquí y las tengo que atender Entonces claro, llego muerta, sinceramente Pero bueno, hoy sí que os quería traer esta novedad de Mercadona Muchas gracias a todas las que me avisasteis Muchísimas gracias porque ahora, claro, es que tampoco estoy muy muy atenta Pero voy mirando las redes sociales y voy mirando todo Para no perder la pista y bueno O se trata de esta colección de aquí Que se llama, creo que se llama Coral Rosé o algo así Y está formada por cuatro pintalabios y cuatro perfiladores de labios Y a continuación os voy a decir un poquito lo que me ha parecido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando digo por qué ya sabes es por qué Bueno, en primer lugar os voy a comentar Los pintalabios pertenecen a la gama cremosa Son estos de aquí Yo los tengo todos, desde el 1 hasta el 20 Que eran los que habían sacado hasta día de la semana pasada Son estos de aquí que son los típicos que son muy cremosos Muy brillantes Tienen una textura bastante cremosa, muy hidratante Y a ver, no está mal La novedad es que ahora en esta colección han sacado unos perfiladores Teóricamente a juego con los labiales Y es una cosa que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, en primer lugar os voy a enseñar el primero Es este de aquí, la colección viene así Con este packaging engañoso Porque hubiera sido muy bonito que los hubieran dejado con este dibujito Pero no es así, es un plástico Entonces se quedan pues como los de toda la vida, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? Pues supongo que lo hacen porque después Cuando ya se cansan de la colección Quitan esto, los ponen con el número que sigue Que es el 21 Y ya pues los tenemos en línea al fijo Esta es mi teoría y yo creo que es así Bueno, en primer lugar os voy a enseñar el número 21 Que es el que llevo puesto yo ahora Que es como una especie de rosa fluor, coral fluor, ¿vale? Más bien rosa, rosa coral pero muy muy fluor, la verdad Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Son unos labiales muy 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 cremosos Y sí que es verdad, como dijo mi compañera y amiga fina Que le mando un besote muy gordo Que a mí también me da la sensación de que Bueno, solo he probado uno De que la fórmula está un poco cambiada Quedan un poquito secos al cabo de las horas Porque yo lo he utilizado esta mañana Y ahora me lo he acabado de retocar Y son un... yo creo que la formulación Me parece a mí que ha cambiado Pero ya os lo diré más adelante Porque todavía no los he probado todos Y no puedo opinar Bueno, el primero iría con el perfilador 101 Que se llama rosa coral Ya lo estaba diciendo yo bien Que era rosa coral Es un rosa coral, ¿vale? Deciros que el perfilador dura muchísimo más Que el pintalabios Y este sería el que va a juego con este Quedan perfectamente integrados Estos dos tonos Y me gustan mucho Cosas que os tengo que comentar, ¿vale? La textura del perfilador Es muy buena Porque es como en tipo gel Ya lo pone aquí Gel y además pone que es de larga duración La verdad es que yo he comido Y el delineado ni se ha movido Si no queréis la barra de labios Con comprar el delineador Para rellenar todo el labio Es más que suficiente Cosas que no me gustan Como hicieron con la colección esta de aquí Si recordáis que esto de abajo no funciona Hay que sacarle punta Y es de plástico Pues este es exactamente lo mismo Es un lápiz de plástico Que hay que sacarle punta ¿Y por qué? ¿Por qué no los hacéis así? Que sean retráctiles y vamos más fáciles Como el Intensa Este es maravilloso Este le das así Y a la vez sale ¿Y ahora por qué volvemos a esto? Es que no, 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 no Bueno, como os decía Este es el rosa coral Es de larga duración Y es muy bonito A mí los perfiladores de Mercadona Ya sabéis que me encantan Y bueno, veremos cuando lo hagamos punta Cómo quedan Porque habrá que ponerlos en la nevera Porque con este calor que hace Igual nos morimos Antes de sacarle punta Al pobre perfilador Bueno, así que el primero Sería el 21 Que es un rosa coral ¿Vale? El siguiente sería El número 22 Ya sé que sabéis contar, ¿eh? Pero era por hacer la gracia El número 22 Le retiramos también el papel Este no lo he utilizado No sé ni cómo es ¿Vale? Número 22 Los dos patitos Que dirían la gente de mi edad Es este, es este color de aquí Es un rosa Aunque veo en la pantalla Que se ve como un rosa muy muy fuerte Yo creo que no es tan fuerte Pero bueno Lo vamos a probar aquí Como veis La textura es muy Cremosa Muy ligera Estos no duran Como los Famosos Estos que siempre están súper agotados Que son los color fix Que ya sabéis que son Una maravilla Yo no los dejo de usar Pero bueno Estos como ya os digo Que los tengo todos Me gustan Este iría con él Es un rosa azulado Según ponen ellos aquí En el perfilador Y a ver Yo el azulado Sinceramente Al perfilador Al labial se lo veo Pero al perfilador El azulado no se lo veo No acaban de cuadrar mucho Como podéis ver en la imagen Una cosa con la otra Pero bueno Es que estoy intentando ver si No Esto es No Intentando ver si esto gira Pero no No Milagros alurdes Es mi eslogan Bueno Como veis Este perfilador con este Encuentro que no pega tanto Como este con este Pero bueno Y el tercero sería El número 23 Que sería este de aquí Número 23 Que es un tono Parece un tono rojo Parece rojo Y sí, sí Es rojo ¿Vale? Aunque venía precintado Pero tiene ahí como Un pequeño toque Si podéis ver Es como un color rojo Lo vamos a poner aquí Ahí lo veis Es como un rojo claro Es muy bonito Este iría con el 103 Que es un color Rojo coral Yo es que rojo coral Coral no lo veo mucho Este también Queda perfectamente Lo que es el perfilador Con el Con el labial Como podéis ver ahí ¿Vale? Y aunque me esté asando Con los focos Tengo que hacer los swatches Con luz Porque si no Es imposible Y este sería Pues el 103 Y el labial 23 Y luego ya por último Sería el número 24 Que es este aquí Que este sí que es un color Más coral Por lo que puedo ver aquí Rojo Este sí que yo lo considero Rojo coral Este es más como Un rojo puro Un rojo frío ¿Vale? Me da a mí la sensación Yo ya sabéis Que yo siempre os doy Mi opinión Lo que yo veo Lo que a mí me parece Lo que yo creo Luego vosotras podéis Sois libres En vuestra cabeza En vuestro mundo En vuestra opinión De pensar lo que Os parezca a vosotras Claro Faltaría más Y este último Este sí que es un rojo coral Coral Este sí que yo lo veo Rojo coral Muy bonito A mí es que me encantan los rojos A ver Lo voy a poner Este último aquí Vale Es un súper rojo Muy bonito Sí que Este tira más a naranja Este es más rojo ¿Vale? No son iguales Iguales Pero es de la familia De los rojos Y este sería El naranja coral ¿Vale? Sí Ya Ya lo he dicho yo Y sería el perfilador Sería este de aquí Y también queda perfecto Con el labial ¿Vale? Yo como lo haría O como lo haré Las próximas veces Pues seguramente Me voy a rellenar el labio Con el perfilador Y encima Para que me dure más El labial Pondré el pintalabios ¿Vale? Bueno El 104 Con el número 24 De De perfilador ¿Vale? Que es el naranja coral Que es muy bonito Bueno Os voy a dar mi opinión Más sincera De Que puedo daros ¿Vale? Yo ya os he dicho Los he comprado Porque puro afán De coleccionismo Porque los tengo todos Y no me quería quedar Sin estos cuatro Porque yo considero que Ya os digo Me gustan mucho más estos Desde que Descubrí los Estos La verdad es que Todos los otros labiales Pues como que ¿Vale? Ya es una cuestión de gustos Me gustan Me gusta la textura Me considero también Que son unos labiales Más para usar Aunque los colores Sean muy veraniegos La textura Es más una textura Para el invierno Porque ahora hace muchísimo calor Se te quedan como Secos los labios Y es una cosa muy extraña De todas formas Los seguiré usando Y os diré Igual más adelante Os comento Y bueno Deciros que Lo que sí Me encanta A pesar De que tengamos De que tengamos Que hacerles punta No queremos Hacerle punta A los perfiladores Señor Mercadona Queremos que se Tocarle aquí Que salgan Que es lo ideal A pesar de eso Estos cuatro colores Me parecen perfectos Ya os digo Estos labiales Por cuatro con cincuenta ¿Vale? Pero si sois como yo Que sois unas ansias vivas Y lo queréis tener todo Pues sí Pero estos Perfiladores Por dos con cincuenta Cada uno Me parecen Muy buena inversión Se pueden utilizar Tal cual solos Duran un montón Y me encantan Así que bueno Hasta aquí mi opinión De los labiales Tampoco me quiero enrollar demasiado Os echo mucho de menos Tengo muchas ganas De contaros muchas cosas Y enseñaros otras cosas Y hablaros de la famosa Sisvela Y todas esas cosas Pero Voy a intentar Grabar un poquito más seguido Pero ya os digo Ahora estamos en pleno mes de agosto Está así de gente Y es un poco Sé que me vais a esperar Os doy las gracias por esperarme Espero que me dejéis Muchos comentarios aquí abajo Intentaré contestarlos Y nada más Que os mando Bueno Acordaros de eso De like Que ya se me olvidaba De suscribiros aquí La carita que sale con abril Y que os mando Miles y millones de besos Porque es que os echo Mucho de menos Y que nos vemos En cuanto pueda volver a grabar En el próximo vídeo Chao